Pienso que es una explicación interesante, pero no sé qué tan útil sea, para mí no tiene utilidad, no le veo sentido. Para muchas personas puede ser necesaria esta explicación porque les daría algún tipo de causalidad sobre lo que viven con sus padres y el por qué vienen al mundo. Desde mi experiencia, esta pregunta ha dejado de tener interés para mí. No me importa si vine aquí y elegí a mis padres, ni tampoco me importa si vine aquí al mundo para algo en particular. Lo que me importa es que ahora creo estar en el mundo, creo tener relaciones con padres, amigos, vecinos y personas y que ahora puedo yo darle un sentido a mi vida a través de la expresión de la paz. Entonces esta pregunta para mí ya no tendría utilidad, pero esta pregunta me la hice hace muchos años y por supuesto que me encantaba mucho la explicación que daba diferentes caminos espirituales, que uno elige a sus padres, que uno hace un plan de almas para venir a este mundo y desarrollar ciertas habilidades. Pero a medida que fui practicando el curso de milagros, me fui haciendo más simple el asunto. Y hay preguntas que definitivamente dejaron de cobrar interés porque no las veía como parte de mi práctica espiritual. A mí me interesa la paz nada más. Todo lo demás serían, para mí, teorías de conspiración que pueden ser entretenidas, pero no necesarias. Entonces, como este punto se ha llevado en varias religiones, filosofías también, en varios caminos místicos, incluso en las películas, me acuerdo la película Soul de Disney que se estrenó hace dos años, pues habla de ese punto, ¿no? De ir eligiendo tú como alma a tus padres o a tus amigos o todas las personas con las que te vas a relacionar. Me parece un aspecto romántico, muy romántico, por supuesto, y está bien, es válido para aquellos que les place esa explicación. En mi caso, a mí no me place esa explicación porque ni siquiera la busco, no necesito esa explicación. Solo me interesa este momento, aquí y ahora. Y aquí y ahora, ¿cómo puedo extender la paz? ¿Cómo puedo amar? ¿Cómo puedo expresar esta felicidad? Solamente en este momento, sin importar de dónde vine ni a dónde voy, en este momento puedo estar donde quiero estar. Entonces, para mí eso es lo único que tiene significado, querida almita. Eso es lo que te puedo compartir desde mi reflexión y después de una práctica de estos 13 años con un curso de milagros. Y eso me hace sentir completamente libre. Si elegí a mis padres, muy bien. Y si no los elegí, muy bien. Estoy en paz con eso. No me conflictúa. Y si elegí venir a este mundo, perfecto. Puedo disfrutarlo. Pero si no elegí venir a este mundo y estoy en este mundo, no hay problema. Puedo disfrutarlo de igual manera. ¿Qué te parece? Y si vamos todos, vamos milagreando. Perdonando, enloqueando. ¡Sí, señor!